El pueblo se cansa de tanta pinche transa precisamente por una transa de esas mexicana lleva 18 meses en tierra gastó las garras efectivamente que fue un instrumento un instrumento del gobierno para quebrar a mexicana de aviación pero el golpe no era para mexicana era para los sindicatos democráticos como ustedes, como los mineros, como nosotros cuando Molinaro Casitas tomó el puesto del secretario de comunicaciones se presentó con los pilotos y tuvo el descargo de decir no hay lugar para dos empresas aerolíneas también nada más ayudar para una y bueno, quedó muy claro que su trabajo junto con Javier Rosano su trabajo era desaparecer una de las empresas de México, en este caso mexicana de aviación ellos ya se fueron y nosotros seguimos como ustedes siguen como siguen los dineros nosotros seguimos en la lucha después de eso ese plan para quebrar a mexicana tener un plan perfectamente maquinado desmantelaron a la empresa crearon una empresa para llevarse las rutas los slots y todo para esa empresa pero no contaban con algo muy importante la vergonzosa declaración de la aviación mexicana a categoría 2 y la más importante la resistencia de los trabajadores la misma resistencia que estamos viviendo nosotros que viven ustedes que viven en los compañeros en el país nos tuvimos que poner a hacer su trabajo sentamos a la mesa de negociación trabajadores sindicatos al gobierno acreedores y bancos y nos dedicamos a buscar inversionistas para evitar la quiebra de mexicana porque se dice dicen algunos medios algunos comentanistas ya que quiebre se quiebre mexicana no no puede quebrar y por tres razones muy importantes la primera porque se pierde la concesión y si se pierde la concesión ya está ahí el cárcel de aerolíneas para quedarse con las rutas para quedarse con ese servicio la segunda razón para no quebrar porque no debe quebrar mexicana de aviación es porque no hay dinero para liquidar a nadie no hay un solo peso no hay dinero y la tercera así es se lo robamos y la tercera no vamos a darle a darle oportunidad al gobierno de salirse con la suya esas tranzas nosotros las hemos denunciado y esas denuncias han progresado por eso Gastón Azcana y Manuel Corja están fuera del país no pueden pisar el pie poner un pie en México porque es muy probable que los detengan ¿en qué estamos ahora? ¿en qué estamos ahora? el día de ayer hicimos una manifestación en la Secretaría de Comunicaciones por las trabas que están poniendo Felipe Roarte y Gerardo Sánchez gente el doble discurso diciendo por un lado que apoyan al resto de mexicana pero por otro intimidan a los potenciales inversionistas el día de hoy tuvimos que ir a las 6 y media de la mañana para cerrar los accesos de la SCP porque esa es la única manera en la que se tiene que ser para trabajar nosotros los pilotos los trabajadores de tierra la sobrecargo los sentados de confianza les agradecemos su solidaridad a todos ustedes la solidaridad de los ejecuicistas de los lineos de todas las organizaciones internacionales que nos acompañen aquí no están solos 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 gracias compañeros que sepa el gobierno que sepan los empresarios que con los trabajadores todo sin los trabajadores nada vivan los trabajadores del mundo sindicatos unidos jamás serán vencidos sindicatos unidos jamás serán vencidos sindicatos unidos jamás serán vencidos gracias compañeros